desde la isla del encanto puerto rico y para todos los países de habla hispana esto es una vez más corriendo sobre 50 desde las piedras puerto rico te habla ramón manzano soliván y desde washington dc la capital de la nación americana el señor el master sergeant de running el señor jose vuelve no 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 vuelve y empieza porque ahí sonaste como el que tiene covid eres tú tú comiste tú comiste el que tiene covid eres tú pero una musiquita tú no tienes nada de ir desde la isla del encanto puerto rico y para toda américa latina esto es corriendo sobre 50 desde la piedra puerto rico el señor ramón manzano y desde washington dc el master sergeant de running el señor jose geotero hay bendito no mejoramos pero vamos por encima este buscate a don francisco entonces porque qué muchacho pero qué está ahí bendito cómo ha estado saludos a todos los que nos escuchan acá en corriendo sobre 50 este ramón manzano de las piedras puerto rico y en el otro lado molestando pasando un covid pasando un covid aquí covid 21 22 yo creo que es este pues pero estamos vivos pero yo no yo no entiendo una cosa tú estuviste en la época más caliente del covid cuando el covid estaba empezando que nadie estaba vacunado y tú estuviste protegiendo monumentos en washington dc en protesta en el metro nunca te dio nada nada ahora después que me vacuno después que después que estoy vacunado hasta para estornudo me da el covid y ahora que estamos bajando que abrieron todo que está todo el mundo al garete ahora te da covid sí es así después hay que aceptarlo es la vida este nada estamos vivos el 2022 no me va a matar yo voy a llegar al 2023 por seguro sí bueno yo todos esperamos que eso pase así y acuérdate tenemos dos maratones a principio de año a principio de año así que más vale que estén mejor porque y que abuel no se ponga fresco y nos tire también para londres que después no se ponga eso es eso va a ser o sea ese es murphy's law o sea cuando la tiramos para que no salgamos pues lo más seguro salimos ahí salimos pero así así es esto este antes de comenzar vamos a hacer unos pequeños anuncios no 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 son los anuncios de siempre son anuncios nuevos y es que oye estamos bien contentos porque después de cuatro años como habíamos comentado en episodios anteriores estamos viendo los frutos de del trabajo y del esfuerzo así que pues tenemos dos anuncios importantes llegamos a un acuerdo con el site reactivewear.com que es de ropa activa para para damas para féminas y llegamos a un acuerdo con ellos y tenemos un código de descuento con con ese site el código sería podcast cs50 o sea podcast c de carlos s de samuel 50 y si utiliza ese código cuando esté haciendo check out va a tener un 10 por ciento de descuento en su compra en este site react activewear vamos a poner el link en las notas del episodio para que se aprovechen ustedes saben que la gran mayoría de las personas que nos escuchan aquí en el podcast son féminas así que aprovechen ese especial y también tenemos una noticia bien buena bien grande estamos súper contentos cuando estuvimos en el maratón del air force hace varios meses atrás pues estuvimos en el bus de el maratón del coast guard y pues empezamos a hablar con ellos y nos mostraron este es un maratón bien joven ese era el primer año que ellos hacían el maratón y establecieron un programa de embajadores de carrera para su segundo año para seguir creciendo poco a poco y aquí está mucho éxito y corriendo sobre 50 fue escogido como embajadores de la carrera del coast guard marathon para el 2023 que se va a celebrar en marzo desde el 2 al 4 porque van a haber varias competencias va a haber un 5k va a haber un medio maratón va a haber el maratón va a haber un maratón virtual de marzo 2 al 4 del 2023 en elizabeth city north carolina la medalla está brutal la medalla si usted le gusta las medallas grandes de estas medallas como como las que ustedes han visto impresionante impresionante que parece una tapa de dron este grande así es la medalla de este maratón así que y lo mejor de todo la ruta del maratón es el más flat de todos los estados unidos es para que usted vaya y pueda hacer un buen tiempo y creo que es boston qualifier si no es un boston qualifier que y como somos como somos embajadores de la carrera pues obviamente tenemos los goodies tenemos 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 código de descuento también el código de descuento es corriendo 15 ese es el código de descuento corriendo 15 van a tener un 15 por ciento de descuento en su inscripción en cualquiera de las carreras y pues queremos como como embajadores y este es el segundo año de esta actividad pues queremos que vaya mucha gente eh a nombre de corriendo sobre 50 y ellos se den cuenta verdad que la que la que la oportunidad valió la pena si llegan allí nos buscan que vamos a estar tomándonos fotos con ustedes vamos a no 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 porque nosotros nos van a tener en una área vip sí no pero no no pero nosotros nos debemos a nuestra gente así que nosotros vamos a estar en un parking vip el vip y allá vamos a llegar hasta boston y podemos y vamos a estar allá con toda la gente nos van a dar los goodies nosotros somos los embajadores pero entren al site vamos a tener también el link en las notas del episodio y vamos a seguir anunciándolo hasta de aquí hasta marzo así que nos cansemos vamos a seguir nos vamos a seguir anunciando para que estén con nosotros hay otras cositas que están cuadrándose que no podemos hablar todavía pero otras oportunidades que corriendo sobre 50 está teniendo y estamos bien estamos estamos chéveres estamos bien contentos con todo lo que está pasando y hoy estamos mejor porque hoy tenemos un episodio con una invitada que la hemos tenido anteriormente pero que es de nuestras favoritas aquí en el en la casa de corriendo pues mira según spotify tú sabes que spotify te envía a final de año con un compendio de todo lo que tú has hecho en el año que se llama rap rap 2022 y el episodio que hicimos con nuestra invitada fue uno de los más fue el más escuchado en spotify en el 2022 así que pues estamos estamos bien contentos porque gracias a dios pues la tenemos a ella como un recurso ya este stand by cuando tenemos dudas permanente ella es un contribuidor CNN este a nivel de CNN pues ella es corriendo sobre 50 senior contribuidor de comida y ese tipo de si paga si paga vamos a ponerlo si paga que es lo mejor VIP este así que reciente recientemente certificada como coach también así que tenemos con nosotros a la doctora master a la doctora Anabel Morales también conocida como Anabel Broadbent eh bienvenida Anabel una vez más a corriendo sobre 50 muchos saludos hola muchísimas gracias un placer estar aquí una vez más con ustedes nosotros bien contentos de tenerte primero que nos cuente de este año de cajera porque ella y su esposo han acabado con las ligas así que siguen acabando con las ligas así que cuéntanos cómo cómo ha sido este año bueno este año ha sido fantástico como les había mencionado usualmente nosotros corremos de 35 a 40 carreras al año y esas son distancias desde las cortas como carreras de una milla que son certificadas que son en la carretera este y sancionadas por el el USA track and field y hasta el medio maratón que fue la distancia más larga que corrimos este año obviamente corremos maratones en otros años pero este año en particular este esas fueron las distancias imagínate todas las carreras de 5k de 10k de 10 millas de 15k todas las distancias entre la milla y el medio maratón fueron las distancias en las cuales competimos y fue un año de mucho mucho éxito este no las mejores carreras porque si estadísticamente si tú vas a competir tantas veces es imposible que ganes cada carrera a pesar de que mi esposo y yo llegamos a las carreras diciendo aquí venimos a ganar verdad con esa mentalidad pero la realidad del caso es que a veces las cosas no salen como planeadas o a veces aparecen personas que uno no tiene el control de quién se aparece quién es la competencia yo controla las cosas que puedo controlar pero si miro todo el año y todas las carreras realmente fue mucho aprendizaje a pesar de que no todas fueron las mejores aún de las carreras que uno no gana son carreras y son experiencias que uno aprende de qué fue lo que pasó y la gente que conoce la gente que se encuentra y toda esa cosa nosotros que corremos pues se convierte ya como en algo usual encontrar la misma gente la misma persona ya se convierte en familia la familia del correr y ah, ¿cómo estás? y se pasa muy bien eso es así eso es lo que tienes toda la razón porque lo que creamos es una comunidad entonces esa comunidad la creamos en diferentes niveles por ejemplo tenemos la comunidad de los corredores locales aquí todo el mundo me conoce porque todo el mundo me ve corriendo por las calles todos los días aquí cuando tú dices aquí es el área de Pensilvania de oh, correcto Filadelfia yeah so ahora mismo estoy viviendo a las afuera de la ciudad de Filadelfia so yo vivo como a una hora de la ciudad de Filadelfia al noroeste noroeste de la ciudad de Filadelfia so anyways a ese nivel local creas esa comunidad creas esas personas que te conocen porque te ven en carreras locales a nivel regional cuando estás compitiendo entre estos estados aquí en el noreste de los Estados Unidos como nosotros somos parte de la asociación de Mid Atlantic esa zona geográfica del noroeste de los Estados Unidos pues a nivel regional cada vez que haces una de esas competencias te encuentras estos otros equipos y otras personas y se crea esa comunidad entonces a nivel nacional lo mismo este año nosotros mi esposo y yo pudimos competir en varias carreras a nivel nacional y estas competencias nacionales pues pasa lo mismo pues entonces estás viendo esas personas que compiten a ese nivel y las ves tal vez una vez al año dos veces al año pero es una una cuestión que uno se está compitiendo con ellos pero a la misma vez son personas que te están inspirando porque te están mostrando lo que es posible a esa edad y no competir a esa altura ¿no? so entonces después de eso pues a nivel internacional y no si viajamos fuera de los de los Estados Unidos o fuera de Puerto Rico una vez más tenemos una comunidad global con la cual nos podemos continuar y no conectando que la mayoría de las veces como ustedes estamos conectados por las redes sociales o podemos ver lo que las cosas personas hacen y demás pero una o dos veces al año pues lo puedes ver y no en competencia en persona que es lo mejor lo excelente y lo bonito es que que Anabel la estábamos hablando antes de comenzar el episodio porque la seguimos en las redes sociales y están dominando seriamente la categoría de ella está ganando siempre el primero o segundo y es constante o sea no es que es un fluke te vemos que estás ganando constantemente y tu esposo que también está en otra categoría también está dominando la categoría que compite y como habíamos hablado anteriormente cuando estuviste con nosotros ustedes son corredores veganos que llevan una vida vegana y que a la edad bueno yo voy a decir la tuya con la mía porque tenemos la misma edad o sea somos dos nenes pero tu esposo está también en una categoría más arriba y me imagino que lleva el mismo estilo de vida tuyo y está dominando ampliamente las carreras que está participando y básicamente pues por eso queríamos traerte en este episodio porque estamos entrando en el periodo navideño y obviamente pues hay mucha gente por lo menos en Puerto Rico están entrenando para el maratón de Miami están entrenando para el maratón de Fort Lauderdale nosotros estamos entrenando para el Coast Guard que es en marzo pero en Puerto Rico y en Estados Unidos también pues entramos en un periodo de fiestas de fiestas de oficina de fiestas de familia de mucha comedera la gente se olvida de la resolución de que estaba en el gimnasio la gente se olvida de la resolución del gimnasio hasta enero 1 y queríamos ver tú como como atleta como coach como científica como como en cierta manera afecta o no afecta y si afecta qué recomendaciones le podemos decir a la gente de cómo manejar estas fiestas navideñas de mucha reunión de familia donde todavía nuestras abuelas nos dicen que si no nos comemos todo el plato pues no estás flaquito ¿qué te pasa? estamos mal esa corredera te tienes flaco te tienes jalao estás más flaco que la sella en puntos se te nota enfermo se te nota enfermo te veo hincho cómete todos estos pasteles y toda esta morcilla y te tengo lechón y te tengo y pernil olvídate y mete mano así que por eso queríamos hablar contigo sobre este tema y te dejo el floor nos dé unos lags de cómo cómo evitar primero yo me imagino que ustedes allá en Filadelfia a menos que sea una comunidad puertorriqueña pero la dieta americana es un poquito menos salvaje en cuestión de grasa y eso que la que la que la dieta boricua me equivoco o estoy más o menos fuera tu cara me lo dice todo pero los que estén viéndolo en youtube voy a empezar primero con las dos cosas que se me ocurrieron según me estabas haciendo la introducción de cómo entramos en este tema y voy a volver con la cuestión esta de Estados Unidos la dieta SAD the standard American diet ese es el acrónimo el acrónimo así que vamos a hablar de eso comparativamente con lo de Puerto Rico que realmente de Guatemala está peor cuál de las dos pero anyways las dos cosas que se me ocurrieron son los primeros dos LAS y tengo muchos LAS que dar pero basado en lo que tú dijiste Ramón me gusta que mencionaste el primero de enero y lo mencionaste varias veces y quiero ayudar a la audiencia a tener una nueva percepción del enero primero eso es una fecha arbitraria la razón por qué creo que es importante el pensar en esa fecha como una fecha arbitraria es porque les va a ayudar a la audiencia a tomar decisiones bien diferentes en las navidades porque la gente dice voy a hacer todos estos desarreglos pero el primero de enero empiezo nuevo y voy a hacer una dieta y ejercicio y voy a ir al gimnasio no primero de enero es una cuestión completamente arbitraria cada uno de nosotros tenemos un nuevo comienzo cada día mañana por la mañana nos levantamos y es un día nuevo en el cual podemos tomar decisiones nuevas podemos hacer desarreglos o podemos hacer las cosas bien o si no hicimos algo mal pues nada pues hacerlo bien la próxima vez y eso es un concepto un la que pienso que es bien que puede ayudar a todos nosotros en las navidades en tomar mejores decisiones no dejar las cosas para enero primero segundo mencionaste algo que pienso que es súper importante y es el hecho de que todos estamos entrenando para cierta carrera y es importante de que esa razón por la cual estamos entrenando la tengamos presente en nuestras mentes en nuestros corazones en nuestros ambientes recordándonos que la razón por la cual no estamos comiendo 20 pasteles y no estamos comiendo uno es porque en marzo vamos a correr una tremenda carrera y vamos a estar con nuestra comunidad y lo que nosotros hacemos ahora va a tener un efecto en semanas y meses después de que no los comemos ¿no? So esa cuestión de tener una razón por la cual uno hace ciertas decisiones de cómo comer cuándo comer y qué comer esas decisiones están basadas en por qué y no cuál es la razón cuál es el sueño que tengo y qué es lo que tengo que hacer para poder lograr ese sueño o ese reto que me he propuesto a mí misma de que voy a correr un maratón en marzo por ejemplo no es que lo voy a correr pero te estoy dando un ejemplo o que lo vas a correr en enero o esos dos puntos ¿qué piensan? voy a hacer una pausa ahí para ver qué piensan sobre esos dos puntos la cuestión de tener un día albitrario en vez de pensar de que puedes tener un nuevo comienzo todos los días de que si hoy no comiste bien no te preocupes mañana empieza otra vez y aún en el mismo día piensa de esa manera ah hice un desarreglo en el desayuno me comí un montón de cosas que no me debí comer ah pues ya no puedo hacer nada mañana pasado pasado si cometiste ese error ya tú lo sabes porque te sientes la comida pesada te sientes ah mal te cayó pesado y esa cuestión de que ese es el otro hablar que les iba a compartir de que tomen su tiempo y pónganse a pensar cómo la comida que comen los hace sentir cuando tú te comes algo saludable y que lo haces de una manera tranquila y no con prisa de que te estás comiendo un sándwich sin pensar porque estás viendo el teléfono y estás distraído guiando sin poner atención a lo que estás comiendo sabes cómo te sientes y tú sabes la diferencia de cuando estás comiendo algo relajado en familia saludable balanceado que te hace sentir dos o tres horas después estás todavía bien no que dolor de estómago o que tengo que ir al baño o personas que comen mucha fibra y están estreñidos que es lo opuesto todo ese tipo de cosas si cometiste el error olvídate y no dos o tres horas después y no toma agua haz algo haz una selección más saludable no te des por vencido y no eches a perder un día completo porque comiste una cosa que supuestamente estaba y no fuera del programa que hiciste un desarreglo la pausa viene ahora que piensan yo te iba a preguntar pues me encanta el concepto filosófico de cada día es un comienzo cada día ese es perfecto porque tú tienes esa oportunidad de cada día pues hoy a lo mejor lo hice mal mañana pues tengo la oportunidad de mejorar mi forma de comer y cómo estoy comiendo tú como científica yo te vengo con esta pregunta desde hace tiempo yo sé que el azúcar es uno de los peores enemigos que tenemos como seres humanos hice todos los estudios que han hecho y he escuchado también cómo que el azúcar ayuda también a toda esta producción de cáncer que está sucediendo en los seres humanos ¿qué tú nos puedes decir? porque la gente tiene un descontrol en el azúcar brutal y Puerto Rico es uno de los países que más diabetes tiene y más y padece de un montón de enfermedades que que vienen del azúcar de consumo de azúcar que están conectadas estoy de acuerdo contigo no tan solamente con el azúcar sino con la nutrición en general y no la falta de fibra la falta de añadir más alimentos nutritivos que están densos que tienen mucha nutrición no estoy hablando de añadir sencillamente calorías calorías puedes añadir y no tener hambre pero no estar nutriendo tu cuerpo específicamente para personas que quieren poder competir a un nivel alto o sencillamente tener una calidad de vida en la cual no tienes diabetes la posibilidad de que te dé cáncer es mucho menos no estoy diciendo cero estoy diciendo que es menos para contestar tu pregunta vamos a definir que el azúcar a la cual tú te estás refiriendo es azúcar refinada hay una diferencia grandísima entre azúcar refinada y azúcar que proviene de frutas y vegetales aún algunos de los vegetales tienen azúcares azúcares las necesitamos en nuestro cuerpo definitivamente es uno de los carbohidratos que utilizamos para tener energía para poder mantenernos activos y poder pensar poder respirar que el corazón lata o sea definitivamente necesitamos ese tipo de nutrientes en nuestro cuerpo ahora el problema con azúcar y el azúcar que la gente añade a las comidas o el azúcar que se usa para manufacturar comidas que son altamente procesadas ese es el problema ese tipo de azúcar sí tiene unas connotaciones que científicamente sin entrar en todos los detalles de todos los estudios eso se sabe y no de todas las connotaciones negativas o las consecuencias negativas que tiene en tu cuerpo físicamente en términos de la placa en las arterias la conexión con enfermedades cardiovasculares la conexión obviamente con diabetes y un sinnúmero de otras condiciones crónicas que son terribles y como tú también mencionaste creo que también la cuestión está de la obesidad obviamente y el problema de estar sobrepeso pues trae ciertas otras vulnerabilidades a otras condiciones que ninguna son buenas básicamente volviendo al punto de tu pregunta en términos del azúcar si estás comiendo y añadiendo muchas plantas y comidas no procesadas en tu dieta no vas a tener problema con estoy comiendo mucho azúcar o no el problema viene cuando estás o añadiendo azúcar altamente refinada la cual no tiene fibra no tiene ningún otro beneficio de nutritivo para tu cuerpo y otra cosa que me gustaría añadir en este término es el hecho de que las personas están tan adictas a estas comidas altamente procesadas que cuando se comen una fruta o un vegetal no pueden ni percibir el sabor tan dulce tan dulce que tiene una zanahoria por ejemplo te lo estoy diciendo por ejemplo porque hace menos de media hora atrás me estaba comiendo una zanahoria y me estaba saboreando la dulzura de una zanahoria y la mayoría de las personas no tienen concepto de qué es eso porque están tan acostumbrados a tan altos niveles de azúcar altamente refinados en productos refinados y procesados que cuando se lo comen pues obviamente hay una diferencia tan grande la zanahoria no le sabe tan dulce y dice no me gusta la zanahoria no es que te guste la zanahoria es que tu paladar no está adaptado a poder apreciar el delicioso sabor de esa zanahoria de esa fruta y de ese vegetal y la buena noticia de esto es que el paladar humano se puede adaptar rápidamente esta cuestión de que a mí no me gusta esto o no me gusta esto me comí ese lo que sea y no me gustó el paladar humano es una cosa increíble podemos adaptarnos poquito a poco a seguir añadiendo esas frutas y esos vegetales a nuestra dieta hasta que estemos en un nivel en que ok ya vemos la diferencia que de hecho que cuando entonces vas y comes productos no saludables o altamente procesados cuando te los comes que tienen mucha sal azúcar y grasa notas la diferencia enseguida por ejemplo si yo como algo altamente procesado el nivel de sal es tan alto que a mí lo puedo percibir inmediatamente y lo rechazo es like oh way too salty espero que eso te haya contestado un poco la pregunta definitivo de cómo es positivo cómo puedes tomar algo que está negativo de que es el azúcar el problema el azúcar no es el problema te voy a decir cuál es el problema el problema es que la gente no está comiendo suficiente fibra el tema y el centro del tema de hoy debe ser la fibra ok pensando en cómo comer saludable qué cosas añadir a tu dieta nota que en ningún momento estamos diciendo no puedes esta es la lista de todas las cosas que no puedes comer porque primero que nada si tienes esa mentalidad y esa filosofía de que hay alimentos buenos y alimentos malos eso no es saludable no hay esta cuestión de malo o bueno hay alimentos punto ok esta cuestión de tener estos preconceptos de que es algo bueno o malo en términos de fibra esa es la cuestión que más falta le hace a las personas cuando no están comiendo saludables y la fibra es súper importante entonces el problema es que la mayoría de los productos procesados no tienen fibra o tienen bien poquitita fibra las carnes no tienen nada de fibra si la dieta de las personas es mayormente ese tipo de productos no van a tener la fibra que se necesita para poder ayudar no tan solamente a la digestión sino alimentar a todos esos millones y millones y millones de microorganismos que están en nuestros intestinos especialmente el intestino grueso aquí viene la conexión entre la microbiología y la alimentación pensamos que nos estamos alimentando a nosotros que nosotros estamos escogiendo qué es lo que vamos a comer la cantidad del caso es que nosotros no somos los que estamos decidiendo son las millones de bacterias y diferentes microorganismos que viven en nuestros intestinos que están tomando esas decisiones entonces qué pasa si tú comparas el microbioma los microorganismos que viven en el intestino de una persona que come mucha chatarra mucha cosa no saludable y come horrible todo frito nunca come vegetales y comparas esos microbios con los microbios que están en una persona que tiene una dieta alta en fibra con muchas frutas y vegetales vas a notar una diferencia grandísima y la fermentación de la fibra causa la producción de unos productos que se llaman short chain fatty acids ácidos de grasa de corta cadena y ese es un término bien importante que lo van a oír mucho y no sé si ya lo han estado escuchando mucho en términos de los beneficios de salud que tienen estos short chain fatty acids voy a hacer una pausa para dejar que ustedes me hagan preguntas o si quieren yo yo quería tomar la pausa anterior de la pregunta que hiciste referente al primero de enero porque que Otero se fue por la azúcar este es que él es tan dulce lo que pasa es que es algo tan mental ese tradicional no 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 me refiero más a mental por ejemplo desde que Otero se fue pues yo antes la persona con quien yo entrenaba era con con José ahora pues si a veces uno entrena con amistades y que se yo pero la mayoría del tiempo yo entreno solo esa lucha interna de salgo a entrenar para mí es la misma lucha interna desde mañana yo comienzo a comer saludable o desde mañana yo voy a ir al gimnasio porque la comida es bien relacionado a lo emocional por ejemplo en mi caso yo soy un paciente que padece de mucha piedra de relacionado al ácido úrico por consiguiente pues la recomendación médica es que no debo comer carnes rojas pero hay ocasiones en que situaciones que pasan en el día alguna fiesta navideña que ya mismo vamos a caer en el tema pues la actitud es pues mira yo me voy a comer el pernil me voy a comer el lechón y total mañana yo empiezo con algo nuevo o mañana yo empiezo con o por ejemplo para mí comerme una pizza sin coca cola no es comerse una pizza comer una alcapurria sin coca cola no es comerse una alcapurria y hay situaciones que a veces uno está en un estado de ánimo que uno dice pues mira olvídate yo me lo voy a comer total si mañana yo que se yo me como un Caesar salad o me como cualquier cosa o mañana yo tengo yo estoy manteniendo el Planet Fitness de mi de mi área porque yo lo hago mensualmente y no voy así que yo estoy manteniendo ese gimnasio para que la gente que si va tenga las máquinas estén engrasadas estén limpias los baños estén limpios porque yo me he ocupado de mantenerlo mensualmente este y estamos claro porque lo he estado de hecho lo estaba leyendo en un reportaje que posteamos ayer en la página de Corriendo sobre 50 de que una de las cosas más importantes cuando es una persona ya sobre los 50 años es el cross training el ejercicio de fuerza que es lo que complementa el entrenamiento ¿verdad? de calle así que pues te puedo decir que sí es una tradición y te digo entrar a un gimnasio el primero del primero de enero al primero de marzo es encontrarse una multitud enorme de personas que no vas a ver después de marzo hasta diciembre no lo vas a ver más hasta que sean gordos de nuevo hasta que no están gordos de nuevo no vuelven así que yo creo que tiene que ver mucho lo emocional tiene que ver mucho hay mucha mucha gente que critica o lanza comentarios a gente que tienen obesidad mórbida pero cuando uno escucha los casos se da cuenta que mucha de esa gente pues tuvo una infancia ¿verdad? que tuvieron fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual por un familiar fueron de matrimonio situaciones situaciones divorcios que fueron momentos impactantes en la vida de esa persona y encontraron en la comida un refugio pero y no pueden parar no pueden parar Anabel puede ser Anabel es testigo de que para mí la epidemia más grande que tiene en la humanidad no solamente Estados Unidos la humanidad la gente se enferma de lo que come de lo que de lo que ingiere mira Estados Unidos Estados Unidos tiene un problema de obesidad tan brutal que yo te aseguro a ti si Estados Unidos corta la mitad eso no tuviera problemas de los costos de medicina que tiene ahora mismo que es brutal eso es así eso es así de hecho recientemente no sé si han oído el término de health care realmente en los Estados Unidos no es health care es sick care sick care sí realmente lo que estamos haciendo es tratando a personas que tienen condiciones que son completamente prevenibles porque están directamente conectadas con las opciones que están tomando en términos de cómo están comiendo qué están comiendo cuándo están comiendo una pasita para volver al punto que Ramón estaba diciendo estoy 100% de acuerdo contigo que hay un factor emocional que es grandísimo la única forma en que lo puedes cambiar es aprender a cómo manejar esas situaciones emocionales en otras formas que no sean la comida y culturalmente como puertorriqueños nosotros sabemos que esa cuestión de sentir amor y los comentarios que te hiciste ahorita Ramón sobre la abuela diciéndote y demás esa forma de expresar amor yo crecí con todas esas mismas ideologías también que la forma en que tú muestras el amor es a través de la comida el factor emocional y la conexión entre qué es lo que comemos y por qué lo comemos está engranado en todas esas filosofías y en las ideologías que internalizamos desde bien pequeños la solución no es fácil la solución no es de la noche a la mañana especialmente a nuestra audiencia corriendo sobre 50 si tú has estado pensando de esa manera por tantos años no vas a hacer un cambio de la noche a la mañana para mí por eso yo pienso de que los cambios más poderosos que se pueden hacer son cambios pequeños que en vez de tener que cambiar 20 mil cosas y decir no, no voy a tomar más Coca-Cola no, no voy a hacer esto de otro sino cambiar una cosita una cosita pequeña cada día y poquito a poco porque nosotros como maratonistas sabemos de que el maratón no se corre si estás pensando 26.2 millas ay Dios mío lo corres una milla a la vez ¿verdad? tú no empiezas la carrera diciendo vamos a llegar para el 26.2 no llego a la próxima milla llego a esa milla voy para la próxima milla la misma filosofía si la usas en términos de cómo hacer mejores decisiones en términos de lo que vas a comer hay muchas cosas que puedes hacer y vamos a poner varios ejemplos las fiestas que ustedes mencionaron estamos todos en la misma cuestión las fiestas del trabajo las fiestas de la familia hay cosas que uno puede hacer mira primero que nada no vayas a una fiesta muriéndote de hambre come antes de ir de la fiesta ¿ok? porque si ya llevas el estómago lleno y no vas muriéndote de hambre vas a tomar mejores decisiones porque no estás muriéndote del hambre ¿verdad? segundo si es una fiesta que uno sabe que no va a haber nada saludable mira trae tú la opción saludable trae por lo menos un plato de algo y no estoy hablando de una ensalada estamos hablando de una comida bien hay tantas recetas y hay tantas cosas sabrosas que uno puede hacer con comida saludable y en Puerto Rico tenemos los elementos de esa dieta el arroyo y las habichuelas eso es algo eso es súper fácil de hacer y lo podemos hacer de una forma que sabe tan y tan rico un buen arroz con gandules pero la cuestión es hacerlo sabiamente de no añadirle cosas no saludables a un plato que es excelente en términos de carbohidratos y de la proteína que está asociada con esas habichuelas o los garbanzos o los gandules o lo que sea que le estás poniendo a ese arroz con habichuelas ¿no? so llévate un plato que sabe que por lo menos tiene garantizado de que va a haber una opción una opción de que va a ser saludable eso es otra pequeña acción que puedes tomar para no quedarte en un ambiente no tienes solución porque ah pues me tengo que comer todo eso eso es lo que hay no tú llevaste algo saludable que te puedes comer a la fiesta otro aspecto que me parece que es bien saludable en esta época del año es la cuestión de la hidratación se nos olvida porque todo el mundo está pendiente a comer 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 beber 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 y que pasa con el agua que pasa con la hidratación no estamos no estamos no estamos él siempre él siempre está en el cuadro de abajo no estamos juzgando dedos a nadie no estamos juzgando pero puedes beber 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 y beberte una botellita de agua de vez en cuando te va yo te iba a comentar eso en puerto rico por lo menos los últimos años desde que yo a lo mejor lo pasaba yo no me daba cuenta pero yo dejé de beber refresco es bien rara la vez de hecho ahora cuando me lo tomo me da dolor de cabeza pero yo he notado que en puerto rico se ha adoptado la la costumbre de que antes cuando tú ibas a una fiesta en puerto rico había una mesa completa de padrinos de refresco de los de coca cola de todo todo era refresco 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 ahora por lo menos tú ves que alguien trae una nevera con botellas de agua entonces tienes esa opción y eso yo lo he visto en los pasados que si o 6 7 años que ha habido un un cambio un cambio de de ese tipo de cosas en comida este si yo yo comparto la idea tuya de llevar comida pero por ejemplo cuando en puerto rico cuando se acaba la fiesta y hay comida que sobra que es lo primero que hacen el bowl te ponen dos platos dos platos desechables plásticos con enjollado en papel de aluminio con pernil pernil mira pernil pasteles pasteles para dos días más ensalada de codito hasta que no pueda con mayonesa hasta lo que me gusta es que no hay desperdicio de comida bueno yo tenía uno que se iba por el pueblo y le repartía toda la comida a los homeless del área pero pero era que sobraba entonces se iba y aparte de lo que la gente se llevaba yo que que estoy en un grupo de música canto en muchas fiestas de familia a mi me pagan y me dan un plato para que me lleven para mi casa si es un cumpleaños me dan bizcocho si ya es comida pues nos dan el arroz y verás y que te dan en un divorcio el bini el bini por lo menos yo sé lo que tú das cuál de tiro cuál de tiro al menos yo sé lo que tú das tú das half tú das tú das la mitad pero hablando en serio en términos de las fiestas y qué podemos hacer mira asegúrate de que estés tomando agua durante antes durante y después porque si a veces la gente que no está bien conectada con el cuerpo la mente y el cuerpo no saben descifrar la diferencia entre tengo hambre o tengo sed a veces cuando pensamos que tenemos hambre realmente lo que tenemos es sed so antes de irte a la revera y comerte algo que no debes estar comiéndote trata tomar agua primero mira a ver qué pasa si todavía tienes hambre después de 5 o 10 minutos de haber tomado el agua ok tenías hambre en sí ¿me entiendes? pero hay gente que realmente ni sabe la diferencia entre qué es lo que tengo hambre o tengo sed y tampoco saben la diferencia entre tengo hambre aquí en el estómago o tengo hambre aquí en la mente estoy comiendo porque estoy aburrida porque estoy con depresión o estoy confundida o lo que sea la cuestión que estábamos hablando hace unos minutos atrás la cuestión emocional ¿estás comiendo emocionalmente o estás comiendo porque fisiológicamente físicamente tienes hambre y necesitas nutrirte bien? y una cosa que me hizo pensar el haber dicho eso es la cuestión que todavía no hemos hablado de cuándo vas a comer lo único que fue que mencioné que comieras antes de la de la fiesta pero otra cosa bien importante es si tú estás comiendo a través de todo el día tienes tremenda fiesta por la tarde o en un almuerzo o una comida por la tarde y no no esperes todo el día para comerte algo antes de eso porque si has estado comiendo poquito a poco poquito a poco a través de todo el día una vez más vas a llegar mucho mejor relajada y sin tanta hambre entonces vas a tomar poder tomar unas decisiones más claramente y más y no sabiamente me río porque a veces yo he llegado a a fiestas que bueno suponen que la fiesta nosotros en mi casa estamos acostumbrados a comer de cuatro y media a cinco de la tarde pero hay a veces cenas que son a las ocho de la noche por ejemplo tú vas a una boda y la comida quizás está a las nueve de la noche entonces pues uno uno come antes de salir para allá pero yo me he encontrado en situaciones que he comido antes he llegado a la fiesta y cuando te ofrecen que tú le dices mira lo que pasa es que ya yo comí en casa pero cómo va a ser si yo si yo tengo ahí como tres bandejas de arroz con candules y cuatro bandejas o sea eso es casi un insulto decirle que tú comiste antes de llegar a la fiesta porque ellos esperan que tú llegues hambriento y tú le comas la próxima vez no le digas nada de que comiste sencillamente acepta el plato con arroz con candules pero no un plato de lleno ¿me entiendes? o sea una porción una porción razonable no tienes que decir de que ya comí mira pero una cucharada no una dos tres cuatro cucharadas me avisas cuando pare exacto eso mismo la cuestión es una vez más el tener uno una conciencia de por qué estoy haciendo estas decisiones por qué estoy tratando de comer más saludable y cuando tú piensas en términos de por qué la gente hace decisión de por ejemplo tomar un tipo de vida que es mucho más saludable son las tres puertas que yo digo siempre y creo que las había mencionado anteriormente y la primera es la puerta de la salud hay personas que están tratando de cambiar su estilo de vida porque habían se han encontrado con un diagnóstico que ha sido malo se encuentran en el hospital o tienen un este diabetes que toda la familia lo tiene y ven lo que le pasó al tío o a la tía y dicen yo no quiero que eso me pase a mí o voy a tomar las decisiones diferentes entonces esa puerta es una puerta que sí funciona para unas personas y para otras no otras personas dicen ah que me importa no importa si me tengo que morir de algo hay personas que me han dicho eso 20 mil veces de algo me tengo que morir who cares y se comen lo que sea entonces está la segunda puerta que es la puerta del ambiente pues obviamente sabemos que las decisiones que nosotros como humanos tomamos individualmente afectan no tan solamente a nuestro pueblo a nuestra isla a nuestra nación al mundo entero en términos de la transportación en términos del CO2 en términos de los animales todas esas cosas se afectan tenemos que ser consumidores que tengamos esa conciencia de que cada bocado que yo me pongo en mi boca cada comida que yo como tiene una implicación que no tan solamente me afecta a mí como individuo pero afecta a todo el mundo entero pero esa puerta no le funciona a todo el mundo porque hay otras personas que dicen que me importa si el mundo se está cayendo en canto o si no estamos dejando yo quiero mi steak como quiera todo se va a morir esa es una puerta que no es para todo el mundo pero la tercera puerta es otra puerta que hay personas que están muy conscientes de la realidad de cómo se crecen los alimentos que son producidos por ejemplo con animales por eso toman una una decisión de que no van a ser parte de esa industria que realmente es extremadamente cruel una vez más esa puerta no funciona ni tiene un efecto en todas las personas en fin de cuentas cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión basado en nuestros valores en qué es lo que más valoramos por ejemplo personas que tienen hijos o nietos y piensan mucho en estar en el poder estar en una calidad de vida en sus 80 y en los 90 para poder disfrutar a su familia eso es una decisión que les ayuda a mirar voy a tomar mejores decisiones porque yo quiero estar bien saludable y tener mucha energía y tener una buena calidad de vida para yo poder estar con mis sobrinas y nietos y hijos y con familia y poder disfrutar te quería preguntar lo que hablaste es al principio del SAD del Standard American Diet ¿cómo es la dieta navideña en los Estados Unidos? porque ya hablamos de la de Puerto Rico que usualmente es arroz con gandules pasteles morcilla pernil lechón todo este tipo de animales que hacen ejercicio y que se mantienen obviamente pues uno es vegetariano indirectamente porque ellos comen pasto y entonces pues ellos comen pasto como dijo Roy Brown en una entrevista en estos días él es un vegetariano impuro pero en el caso de en Estados Unidos estos atletas estos puertorriqueños que están allá afuera la dieta americana en navidad ¿qué es lo que tú ves en esa? básicamente veo también el mismo tipo de si vamos a esa a esa frase que es la que se usa para describir a la dieta americana ahora mismo que es SAD el Standard American Diet el mismo problema de que es muy baja en fibra ese es el mismo problema primero que está en Puerto Rico y que está en los Estados Unidos segundo las la calidad de los alimentos que se usan en términos de ingredientes no son los mejores las personas o o están mucho en comer afuera que eso se ve mucho especialmente ahora que se ha abierto todo ves que muchas personas invierten en comer afuera en restaurantes y demás y sabemos que eso no son las mejores opciones porque esa comida que se prepara afuera que no está en el control de tu cocina tiene mucha grasa mucha sal y mucha azúcar todas esas todas las cosas que te hacen volver a ese restaurante ah eso me cayó también eso está tan sabroso sí pues por supuesto le añaden todas esas cosas para mantenerte y no agarrarte ya verdad so anyways la cuestión es que se come mucho afuera entonces cuando se come en familia la calidad de la comida lo mismo aunque la única diferencia grande que yo le veo cuando yo veo los platos de las familias aquí en los Estados Unidos es la cuestión de la fritura en Puerto Rico yo veo mucho más fritura que lo que veo en la comida que se sirve especialmente en la época navideña aquí en los Estados Unidos además de eso realmente no veo grandísima la diferencia pero ahí tú tienes las grasas las grasas saturadas que también tienen un costo bastante bien grande el caso es que para las dos dietas la misma recomendación de que añadas más plantas cuando estoy hablando de plantas no estoy hablando de una ensaladita de hojas verdes estoy hablando de muchos alimentos que son basados en los arroz habichuelas las batatas las papas todos los diferentes tipos de y en Puerto Rico que hay tantos diferentes opciones de viandas ese tipo de cosas que añadas más a tu dieta la realidad del caso es que las personas van a tomar cosas que ya están acostumbrados y lo que más esperanza me da a mí es que las organizaciones con las cuales las organizaciones en Puerto Rico con las cuales me he estado asociando en el último año específicamente me dan la esperanza de que en Puerto Rico hay muchísimas organizaciones que están dándole las mismas opciones pero más saludables un arroz con dulce que es lo típico de un postre navideño en Puerto Rico entonces como lo haces con una receta que sea más saludable que la receta tradicional que le añades menos azúcar o que en vez de añadirle leche uses una leche de almendra por ejemplo que le reduzcas así el nivel de grasa de ese postre porque le estás cambiando una sustitución nada más eso me da mucha esperanza y debe darle mucha esperanza a toda la audiencia también de que uno no tienes que comerte las recetas de tu abuela que te gustaban tantas que te gustaban tanto no tienes que dejarlas sencillamente tienes que hacer varias sustituciones para hacer de esa misma receta una receta una versión mucho más saludable de eso de eso se trata no se trata de abstenerse de cosas que a uno le gusta no se trata de vivir una vida tan restringido de que no puedo comer esto que no puedo comer nada no 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 sencillamente añade cosas más saludables porque mientras más hagas eso menos deseos vas a tener de comer las cosas que no son saludables yo creo que hay mucho hay mucho desconocimiento no todo el mundo tiene acceso a a nutricionistas a nutricionistas y el costo no todo el mundo tiene un acceso verdad el estado no provee mucha una campaña fuerte sobre alimentación pero ahí es que viene el desbalance porque por ejemplo a mi esposa ahora mismo le acaban de sacar la vesícula porque tenía una piedra enorme en la vesícula y le sacaron la vesícula y lo primero que el médico le dijo cuando le dio de alta cuando le cortó las grapas en estos días te puedes comer lo que tú quieras cuando yo sé de mucha gente que tiene que le han sacado la vesícula que por ejemplo no toleran la lactosa que no toleran este alto en grasa porque la vesícula venga con eso de grasa y ahora mismo hace media hora ella lo que había comido todo el día había sido sopa y ahorita estaba con el estómago revuelto y entonces pues tú no sabes qué utilizar porque por ejemplo un ejemplo la sal yo estoy seguro que tiene que haber sustitutos para la sal pero yo no los conozco y nosotros tratamos de cocinar con poca sal porque en verdad yo padezco de colesterol de alta presión por ejemplo yo soy fanático y no lo puedo dejar de tomar este cereal con leche antes de acostarme no puedo eso es lo que me duerme y yo tengo un compañero que es mi compañero de música que es el guitarrista con eso le ideo yo el guitarrista de mi grupo me dice sigue sigue tomando leche antes de dormir que hay que van a venir los dolores de las coyunturas esas rodillas que no te pasas quejándose eso es eso es eso me lleva a dormir eso es lo que me ayuda a dormir un conflate con leche el viví el viví ese es tu viví ese viví gracias gracias por compartir eso y realmente una vez más volvemos a lo que habíamos hablado en términos de la habilidad de nosotros de cambiar si tenemos muchas costumbres que son de años y años y años y no te estamos diciéndote que vas a tener que cambiar de la noche a la mañana pero hay ciertas otras cosas que pueden ayudarte a dormir que realmente no sabías anteriormente o que no has tratado y funciona mira trata esto trata este otra cosa que no sea y si no te funciona vuelve a tu cereal un golpe en la nuca siempre funciona los tés no no mira hay unos tés que son específicos para dormir que son muy buenos mira Anabel mi abuela me daba café en la botella en la botella de bebé me daba café oh my god es que estamos hablando que hoy en día que estamos hablando que salió bien de milagro que tú le estaba programado para cuatro y salí de dos pero tú sabes que a los niños tú le das un dulce y los papás no le das dulce que esos neres van a estar a mí me daban café eso es cafeína y me la daban y me la daban en botella ese era mi bibi mi bibi era café ahora entendemos mejor la cosa ahora ahora entienden muchas cosas ¿verdad? este pero pero vuelvo y te mira hace un tiempo atrás yo me acerqué a una nutricionista por por Messenger le dije mira este me gustaría porque fue una nutricionista que hace videos y es bien conocida en el ambiente de running y entonces yo le dije mira este ¿cuántos son los costos para visitarte? y eran unos costos que yo dije mira no todo el mundo puede puede visitar una nutricionista vamos a hablar sobre ese tema porque es sumamente importante y ha sido algo que yo he tenido que bregar constantemente con esto porque todo el mundo empieza a los costos de la comida vamos a empezar no de los servicios de los profesionales vamos a empezar con los costos de la comida ah de que si comer saludable es mucho más este caro eso no es arroz y habichuelas es de lo más barato que se puede conseguir ¿right? so empezando con algo básico las papas y no las viandas y otros tipos de vegetales que y no que son cientos de diferentes de vegetales de los cuales puedes escoger son no son de alto costo y no este eso las cosas que son de alto costo que si estoy de acuerdo son las comidas procesadas que son supuestamente basadas en plantas y son de muchísimo alto costo y para mí eso no tiene sentido a mí funciona para ciertas personas que pueden pagarlo pero eso no es accesible a todo el mundo el tema de la nutrición de la seguridad nutritiva es súper importante ahorita yo hablé de que no es cuestión de sencillamente las calorías de darle a las personas comida es cuestión de qué es el valor nutritivo la densidad nutritiva que están en esos alimentos hay una organización en Puerto Rico con la cual he estado trabajando en los últimos meses se llama Nutriendo Puerto Rico y espero que lo puedan hacer un search y vean varios de los programas que tienen disponibles y cómo están tratando de darle el apoyo que necesitan las personas que están tratando de crecer sus propias comidas en Puerto Rico por ejemplo y organizaciones que están creciendo comidas en una forma sostenible que lo puedas hacer a alta escala no tan solamente crecer dos o tres hojitas sino de crecer muchos alimentos que puedan alimentar a muchas personas en la isla sobre esa cuestión del costo lo tienes que mantener en balance y la realidad del caso es que comer saludable no tiene que ser costoso si lo sabes hacer sabiamente en términos de profesionales eso es así de que hay que pagar hay que pagar y estas son personas que tienen muchísimos años de estudio y preparación y demás pero a la misma vez yo creo que todos tenemos la responsabilidad como científicos como nutricionistas como este dietistas de dar a la comunidad de nuestro tiempo parte de lo que estoy haciendo ahora es por esto mismo ustedes tienen una audiencia que la forma de poder compartir estos mensajes y esta información no tiene que ser exclusivamente para las personas que puedan pagar por esta información hay muchísimos muchísimas organizaciones que tienen este tipo de información disponibles gratuitas tienen los seminarios gratuitos tienen literatura gratuita tienen recetas de muchísimas de las comidas que nosotros conocemos y reconocemos como puertorriqueños no tan solamente para la Navidad pero otras recetas típicas de Puerto Rico que están hechas de una forma más saludable el centro de estudios de nutrición del doctor T. Colin Campbell y yo les puedo dar un enlace a eso que lo pueden poner en los comentarios tienen muchísima de esta información disponible gratuitamente en español en su sitio web si tienes un servicio de uno a uno en persona vas a tener que pagar pero hay organizaciones que están proveyendo la información que realmente es buena información cuidado porque todo el mundo es profesional en comer porque todo el mundo conoce con muchísimo cuidado hay que tener esa capacidad de discernir cuál es la validez sea en el internet sea en un seminario sea un experto que supuestamente sabe la realidad del caso Ramón una cosita que tú dijiste ahorita de tu esposa y del doctor me tocó mucho porque la realidad del caso es que la mayoría de los doctores médicos en medicina tienen casi nada de preparación en términos de estudios de cursos que son requeridos como parte de medicina en nutrición ellos están entrenados con una mentalidad completamente diferente ahora hay un campo de la medicina que es completamente diferente y que hay muchos doctores médicos MDs que están yendo a las escuelas de medicina para enseñar todo esto que estamos hablando nosotros ahora mismo de cómo alimentarse de cómo prevenir enfermedades de cómo revertir enfermedades de alta presión de diabetes y todo ese tipo de cosas a través de cómo estás comiendo eso es otra cosa que me da mucha esperanza de que la próxima generación de médicos espero que tenga como parte de su currículo que sea requerido que tengan un entrenamiento sólido en términos de nutrición de la ciencia de nutrición y de los alimentos ese es un problema grande que tenemos ahora mismo porque si tú vas a donde tu médico hacerle preguntas sobre nutrición bueno buena suerte con eso pero en términos de comida sabes que hay un dicho que dice nunca es tarde si la dicha es buena en términos de comida hay algún punto donde aparte de la muerte ya es tarde no gracias por traer eso a colación un punto que es esencial para mí y eso es una de mis filosofías y uno de mis valores céntricos nunca es tarde yo he visto personas que han podido hacer cambios en términos de sus costumbres de sus hábitos de la forma en que se alimentan la forma en que hacen ejercicio en los 60 en los 70 en los 80 nunca es tarde nunca es tarde para hacer mejores decisiones en términos de qué es lo que vas a comer y lo bueno es que como les dije a ustedes hace unos minutos atrás el cuerpo humano tiene la habilidad de cambiar y acoplarse y adaptarse y cambiar y renovarse renovarse como tal renovarse mira me estaba pensando en la amiga mía María Vergo que escribió un libro que ese es el título te lo voy a tener que mandar después de esto para que lo pongan en el comentario porque el libro está en español y en inglés y ella es una autora puertorriqueña so habla sobre esto sobre sobre la cuestión de que tú puedes empezar de nuevo nunca es tarde que las decisiones que puedes tomar hoy pueden afectar el resto de tu vida sean tus próximos 10 años tus próximos 20 años o sean tus próximos 5 años de vida so eso es muy importante gracias por traerlo a colación porque es una de mis tremendo punto tremendo punto y estamos esperando que salga el puerco hecho de planta no no va a salir plant page déjame la organización que estabas hablando nutriendopr.org es la institución en Puerto Rico que está dedicada a ayudar a familias puertorriqueñas a combatir la nutrición de quienes viven en Puerto Rico así que búsquenla tienen una buena página y esa es una de las organizaciones con las cuales yo estoy muy muy interesada en trabajar con ellos y hemos estado hablando hace ya meses y la razón porque es porque pienso que el trabajo que están haciendo es tan excelente es porque en vez de como por ejemplo de mi punto de vista en vez de yo ayudar a una compañía en Puerto Rico que produce un tipo de producto esta organización es una organización que está envuelta con cientos de diferentes compañías a través de toda la cadena de suministro de alimentos en Puerto Rico para ayudar a fomentar la forma en que los puertorriqueños se están alimentando creciendo sus propios alimentos ah ese era otro punto que quería hacer Ramón en términos del costo que me dijiste otro punto es que las personas en Puerto Rico pueden crecer sus propios alimentos ustedes tienen una ventaja en términos del clima que eso y acceso a semillas y cosas que se pueden crecer dentro del hogar que son almamente nutritivas y que se lo puedes añadir a sopa se lo puedes añadir a arroz se lo puedes añadir a las comidas que estás comiendo esa es otra opción la gente dice yo no voy a comprar al supermercado porque es muy caro créselo tú mismo Anabel vamos a ir ya cuadrando esto pero para dejar de saber a nuestros oyentes que te vamos a tener bien pronto de nuevo en un tema específicamente para las mujeres y para los esposos para que puedan entender también a sus mujeres y es un tema que quisiera que tú digas de qué es el tema así que para que lo esperen que va a venir bien pronto este tema muchísimas gracias por la oportunidad el tema es un tema que generalmente se ha considerado un tema tabú tabú porque la gente no habla al respecto se habla en los cuartos en la parte de atrás de la casa nunca se habla en frente de la visita porque nadie quiere hablar de la menopausia esa es una fase de la vida de todas las mujeres todas las mujeres van a tener que pasar por eso y específicamente la audiencia de ustedes que es corriendo sobre 50 este tipo de cambio físico ocurre en las mujeres promedio en los años 50-52 pero hay un periodo antes de eso entre los 40 que puede ser un periodo de 7 a 8 años en que la mujer está cambiando físicamente o sus hormonas y la forma en que se están expresando y el nivel de las hormonas es totalmente diferente el tema que vamos a cubrir es cómo podemos manejar con esos síntomas cómo podemos como atletas prepararnos mejor para que esos síntomas de la menopausia sean menos este que impacten menos la calidad de la vida que uno va a tener y para que uno pueda mantenerse activa en los 40 en los 50 en los 60 en los 70 y por ahí en adelante así que esperen ese temita que de hecho porque yo quería que sepan que usted está certificada recientemente en estos tipos de temas y en entrenar personas sí que no somos dos machos hablando de menopausia no no es otero a veces te ponen menopáusico cuando te ponen a correr pero mira este muchacho es menopáusico pero él es así y yo lideo con él y ya yo sé cuál es pues cómo cambiarle las hormonas y así que así lo dijiste el problema es él es que es un problema hormonal él no tiene con fle con leche pero ¿dónde te pueden conseguir Anabel para que la gente se conecte contigo se sigan conectando te hagan preguntas ya definitivamente estoy disponible para interactuar con cualquier persona que quiera aprender más o tenga algún tipo de pregunta que podamos contestar que pueda contestar este este mismo mes voy a voy a salir va a salir en vivo mi nuevo website se me olvidó mencionarlo a ustedes verdeops.com espero que a mediados de diciembre o a final de diciembre por ahora lo pueden dejar en el en el enlace en los comentarios de este de este episodio ¿sabes por qué? cliquean en el website temporero que tengo ahora mismo sencillamente les pide que entren un email entonces tan pronto el website salga live este van a recibir notificación entonces ahí van a poder ver los servicios las diferentes áreas que en las cuales me estoy trabajando que como ustedes saben la última vez que me presentaron era la científica la corredora la modelo la es de todo un poco de todo un poco el website que está siendo terminado ahora mismo y va a ser lanzado en las próximas semanas pues va a tener toda esa información la información de contacto va a estar ahí ok perfecto muchas gracias te lo agradecemos y de verdad que estamos pendientes para ese episodio que va a quedar brutal que espero que todas las mujeres que nos escuchan estén pendientes y se sintonicen para que puedan escuchar una información muy buena que tú vas a traer y gracias por este rato te deseamos las mayores felicidades junto a tu familia y que la pasen muy bien muchas millas que Santa Claus te trae ya el gojo de Santa Claus ahí está el espíritu navideño ya Manzano no tiene ni musiquita ya no tiene pero es que ya Manzano bendito es la edad la menopausia continúa que él tiene ya lo que yo quería decir es que nosotros estamos bien contentos de tener a Anabel como recurso porque no solamente ella ha estado saliendo los episodios este es el segundo que ella sale con nosotros pero durante el año hemos estado en comunicación por Messenger y cada vez que ocurre algún evento o algo significativo de puertorriqueños corriendo fuera de Puerto Rico pues ella se encarga de enviar la información y muchas de las cosas que nosotros publicamos de atletas en Estados Unidos porque Anabel nos ha conseguido la información y se ha comunicado con nosotros así que nosotros estamos bien contentos de tener un recurso como tú de la calidad de tu calibre de tu conocimiento de tenerlo con nosotros así que ya que Otero me impuso me obligó a poner la música plena antes pues queremos aprovechar para decirle a todos ustedes que Corriendo Sobre 50 está en todas las plataformas de podcast donde tú escuchas tu podcast ahí vamos a estar Corriendo Sobre 50 en la barra de búsqueda escribes Corriendo Sobre 50 y ahí van a aparecer los dos tenis con la medalla y la botellita de cerveza en el medio en honor a el Master Sergeant José Otero también estamos en todas las redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter como Corriendo Sobre 50 Podcast en Twitter es donde único cambia estamos como Podcast CS50 recuerde como dijimos al principio somos los embajadores de el maratón del Coast Guard 2023 a celebrarse en marzo de 2 al 4 hay un 5 cambio full y virtual el código es Corriendo 15 el link va a estar en las notas del episodio y constantemente lo estamos publicando en la página de Facebook también tengo manzano allí para sacarse de foto con todos ustedes cuando llegue allí sí y tenemos también recuerden que tenemos el site React Active Wear ropa deportiva para damas con un código de descuento de un 10% de descuento con el código podcast CS50 ese site tiene esos hombres que le compren que le compren algo a las mujeres ahora durante las navidades hay pantalones hay muchos sport bra hay sets para el gimnasio hay de todo de todo lo que Otero quisiera ponerse pero no puede está en el site de Active Wear de Pablo oíde la grabación bueno yo sé que tú te pusiste unos pantalones bien bonitos en el maratón de Nueva York eso fue eso fue la necesidad en el momento parecías a uno parecías el bailarín principal del ballet Bolshoi de Nueva York en Nueva York por allí pero gracias a ustedes y con frío lindo que te veía pero nada recuerde que tenemos React Active Wear tenemos el código para el maratón del Coast Guard y siempre vamos a estar publicando carreras información resultados de todo en los sites de Corredo Muchas felicidades a todo el mundo que la pasen bien comparte comparte esta información dale like dale follow dale share suscríbete al canal de Facebook de YouTube y quédate con nosotros en este nuevo año que se avecina vienen muchas cosas buenas vamos mejorando poco a poquito pero mejorando así que un saludo gracias por estar con nosotros gracias te veo pronto papito que te recupere te veo bajando para que puedas empezar a correr otra vez y haga otra loquera como hiciste en el Air Force pronto vamos a tirar el video del maratón del Air Force para que lo vean la gesta la gesta de Otero de hacer el challenge del Air Force después de no haber corrido nada estuvo brutal mi gente muchas gracias nos vemos cuídense Dios los bendiga bueno Gracias por ver el video.